Había un muchachito que estaba en Rusia, en su oficina JetBrains, y decía, yo creo que no hay ningún lenguaje que cumpla con todos los requisitos que yo considero que tiene que tener un buen lenguaje de programación. ¿Qué puedo hacer? Ya sé, creo que voy a crear mi propio lenguaje de programación. Sí, voy a hacer eso, voy a crear mi propio lenguaje de programación. Y escribió, y escribió, y escribió, hasta que de repente llegó Kotlin. Y se puso recontento, imagina que acaba de crear un lenguaje de programación. Pero más contento se puso cuando en el 2012 sacó la versión 1.0. Pero más contento se puso todavía cuando los desarrolladores de Android empezaron a utilizar Kotlin como lenguaje de desarrollo. Pero más contento se puso todavía cuando Google dijo que era el lenguaje oficial para el desarrollo Android. Pero más contento se puso todavía cuando todo el mundo decía que Kotlin era un lenguaje funcional. Bueno, seguramente él no se puso tan contento pero que se habló, se habló. Y como siempre que hablamos de programación funcional terminamos hablando de teoría de categorías, por eso estamos hoy acá. Para hablar qué es esto de teoría de categorías, qué son las monadas, qué son los juntores y demás palabrejos un poco raros. De todos ustedes, levanten la mano por favor, los que reconozcan esta sintonía. ¿Quieren conocer la sintonía? Vale, perfecto, genial. Realmente no hace falta que conozcan toda la serie para entender esta charla, pero sí que es interesante para que tengamos un poco más de empatía con todos los personajes. Vale, primero que todo lo que vamos a hacer es, vamos a pasarnos, vamos a imaginar que fuimos un viaje hasta Pasadena, California. Porque allí nos vamos a encontrar con nuestro simpático protagonista que es nada más y nada menos y nada más que Howard Wolfe, un ingeniero como vos, como yo, como vos, que un día recibió la llamada de la NASA. Y claro, se puso re contento, iba a ser astronauta. Así que se fue para allá, hizo una misión hacia el espacio y todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. ¿Por qué? Porque todos los astronautas son matemáticos. Todos tienen grandes conocimientos de matemáticas y empezaban a hablar sobre teoría de categorías y morales. Y él no entendía nada. Pero dijo, yo tengo un montón de amigos que son físicos teóricos que me pueden ayudar a entender qué es esto. Entonces, cuando volvió a la Tierra, dijo, chicos, 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 ¿Alguno de ustedes, amigos míos, me puede explicar qué es esto de una monada? Y obviamente alguien levantó la mano. ¿Y quién levantó la mano? Nada más y nada menos y nada más que Sheldon Cooper. Dijo, yo te lo voy a explicar de una forma muy sencilla y muy fácil de entender para todos. Una monada no es nada más que un monoide en la categoría de los centros puntores. ¿Quién está completamente perdido igual que yo lo estuve cuando leí esto? Vale, perfecto. Entonces, vamos bien. Como ya hemos presentado dos personajes, vamos a presentar al tercer personaje. Y en este caso soy yo, Nicolás Patarino. Primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. Son las 6 y 5 de la tarde de un viernes. Seguramente hablar de teoría de categorías no es lo que más nos apetece a todos. Pero ya que estamos acá, vamos al lío, ¿no? Primero que todo, soy Nicolás, para los que no me conozcan. Soy argentino, este acento es raro y la forma de hablar rara que tengo es simplemente por eso. No puedo dejar otro tipo de problemas. Si me quieren seguir, me pueden seguir en arroba en el patarino. Me pueden seguir por Twitter porque tengo Twitter, en Instagram porque tengo Instagram. Y como dice Flipper un amigo, mejor que me sigan en las redes sociales que en la calle. Así que, nada, actualmente estoy trabajando en Twenty. Sí, existe Twenty todavía. Y no, no podéis descargar vosotros. No son las dos preguntas que nos hacen siempre cuando uno cuenta que está trabajando en Twenty. Pero también nos suelen preguntar, Twenty, ¿qué hace ahora? Vale, pues ahora estamos en un momento muy bonito de la empresa en el cual estamos haciendo un proyecto que es global. No sé si les interesará, pero voy a tener un poquitito de publi, ¿no? Bueno, entonces es un proyecto global. Tenemos la aplicación de Twenty, la red social, que luego migró a un operador de módulo virtual. Y hemos desarrollado la aplicación basándose en la aplicación de la red social. Aquí vencido, hemos mejorado un montón y demás. Y, nada, es una aplicación que funciona bastante bien. Estamos intentando darle una mayor experiencia al usuario para control de gastos, para control de consumo. Un poco de todo. Pero lo curioso y lo interesante de esto es que hemos ido más allá de la aplicación de Twenty. Y ahora lo que estamos haciendo es que es la misma base de código que se comparte para todas las empresas de telefonía de Telefónica. Es decir, la misma aplicación que nosotros tenemos en Twenty. Estamos utilizando tanto en vivo, en Brasil, como en O2, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, Movistar. Entonces, al final, es un proyecto muy interesante. Siempre estamos buscando gente, siempre estamos buscando gente que tenga un poco de hambre, ¿no?, de seguir aprendiendo. Y yo creo que qué mejor lugar para decir esto que aquí, que están todos a seis de la tarde, intentando entender que es teoría de categorías. ¿Por dónde íbamos? Estábamos todos completamente perdidos, ¿no? Vale, pues te lo voy a explicar. Pero, entonces, para poder empezar, creo que lo mejor sería que nos vayamos al principio de todo. Y al principio de todo, yo dije, vale, como yo tampoco es que sea mayor experto en programación funcional, lo que voy a hacer es preguntarle a gente que realmente sabe de programación funcional. Entonces, le pregunté, le dije, chicos, chicos, ¿me pueden decir, por favor, que es para ustedes teoría de categorías? Y me dijeron cosas muy bonitas, como, por ejemplo, la teoría de categorías en las matemáticas de las matemáticas. Bien. También me dijeron, la teoría de categorías se basa en el estudio de cómo las cosas se componen, evitando los detalles, centrándonos solamente a sus abstracciones. Bien. O también me dijeron, teoría de categorías es un grafo, en el cual los nodos son los objetos, y los enlaces son los métodos. Bien, ¿no? Vale, yo estaba completamente perdido, exactamente igual que antes. Entonces, me puse a pensar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con teoría de categorías y con programación funcional que es tan complicado, que solamente muy pocos iluminados son los que lo entienden? Y, pensando y pensando, pues llegué que hay problemas de enseñanza. No sé si a vosotros os ha pasado, bueno, seguro que sí, porque seguramente es la misma enseñanza que yo, que acostamos en el instituto y les decía, vale, vamos a explicar este método para saber cómo derivar. Entonces, tú ibas tan contento, te aprendías todo cómo derivar, y decías, vale, ya está, ya se derivaron. Pero el trimestre siguiente, te venían y te decían, para, 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 para. Este método que estamos utilizando estaba bien, pero no es del todo completo. Vamos a aplicar este nuevo método, que es un método que funciona mucho mejor y es mucho más adecuado para nuestro problema. Entonces, vos te lo estudiabas, te lo aprendías, te decía, ya está, ya se hace un crack, ya se hace derivar, pero de repente al trimestre siguiente te decían, para, 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 para. Hay un nuevo método que seguramente es incluso un poco mejor para resolver todos los tipos de derivadas. Y al final esto se conoce como enseñanza vertical. Esto significa que lo que hacemos, y lo hacemos constantemente, es aprender un concepto y lo que vamos haciendo es iterar sobre él, añadiendo el complejidad de mayores abstracciones, de a poquito hasta que seamos capaces de entender, pues, el goal final, ¿no? Entonces, claro, yo creo que muchas veces lo que nos pasa con enseñar, eh, profesión funcional, y categorías en específico, es que la gente que trabaja, que se encarga de explicar este tipo de cosas, suelen ser la mayoría matemáticos, matemáticos, académicos, que no se pueden permitir tener errores, que no se pueden permitir no ser exactos. Pero yo, como soy matemático, y la verdad que tampoco me importa hacerlo, y no importa que me crujan un poquito, vamos a intentar asaltarnos todas esas restricciones que suelen ser como, vamos a ser muy específicos, y no puedo cometer ningún error, vamos a cometer un montón de errores, y por ello, primero voy a hacer un disclaimer, porque ¿cuántos de acá conocen programación funcional? Bastantes. ¿Cuántos de acá usan programación funcional? Un poquito menos. ¿Cuántos de ustedes conocen teoría de categorías? Una persona, bien. ¿La usás a menudo? ¿En tu día a día, en tu desarrollo y demás? Estudiaste en matemática. Estudiaste en matemática. Vale. Entonces, no nos lo expliques a tu manera. Vas a llorar un poquito. Vas a llorar un poquitito, y te voy a romper el cuarsecito seguramente un poco, porque haremos algún tipo de simplificaciones demasiado grandes, ¿no? Intentaremos hacer simplificaciones que a mí me han ayudado a entender este concepto, y poder seguir, pasito a pasito, entendiendo un poquito más para qué sirve todo esto, ¿no? Vale. Pero antes de entrar ya directamente en qué son las monadas y todo esto, hay una cosa importante que quiero saber. No sé si alguno lo conoce, que es lo que se llama... Bueno, ¿cuántos habéis escuchado la palabra monada? Todos. ¿Cuántos saben explicar lo que es la monada? Vale. Y eso se va a hacer una cosa. Seguramente sepáis que es una monada, o tal vez no, pero puede pasar porque hay un principal problema, que es lo que se conoce como la maldición de la monada. ¿Alguien sabe cuál es? La maldición de la monada es un teorema que ha creado Douglas Crawford, creo que se llama, que dice así. Una vez que entiendes la epifanía, una vez que comprendes exactamente qué es una monada, perdés cualquier habilidad para explicarla. Entonces, conmigo pueden estar bastante tranquilos porque no soy capaz de entender bien que es una monada, así que intentaremos explicarlo bien. Vale. ¿Todo de aquí? Bueno, de aquí ¿quién conoce y quién trabaja con programación orientada a objetos? Vale, la mayoría. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque solamente sepan lo que vamos a hablar ahora. ¿En qué se basa a muy grandes rasgos la programación orientada a objetos? Pues a descomponer problemas en problemas más pequeños. ¿Para qué? Para después juntar estas pequeñas partes, las juntamos todas y tenemos un programa. Vale. ¿Qué herramientas tenemos para poder descomponer y tener soluciones un poco más adecuadas? Pues una de las tantas herramientas que tenemos son los patrones de diseño. ¿Conocer los patrones de diseño? ¿Sí? Perfecto. Vale. Simplemente voy a hacer entonces bastante rápido por esto. Y bajo mi punto de vista, los dos motivos principales que te ofrecen los patrones de diseño es, primero, que te ofrecen soluciones. Al final hay un problema conocido, un problema recurrente. Hay alguien que crea un patrón de diseño. Es el patrón de diseño. O sea, es utilizado por el resto de personas. Bien. Ya hay una solución. Hay un problema común. Tengo una solución común. Perfecto. Pero hay otra cosita que también suelen aportar los patrones de diseño, que es el vocabulario. Y esto para mí es algo... El vocabulario. Esto para mí es algo que muchas veces se nos queda un poco corto y no pensamos en ello. Es decir, si nosotros somos capaces y tenemos los conocimientos sobre patrones de diseño, yo cuando estoy navegando por un código que no conozco absolutamente de nada y veo un user builder, pues ya sé lo que es. Ya, como conozco el patron builder, sé que esto lo han creado para intentar evitarme que yo recuerde el orden de todos los parámetros por el cual tengo que llamar a un constructor. Si yo de repente encuentro un patrón que algo me diga, esto es un repositorio single, que no debería ser, pero bueno, tengo un repositorio single. Pues yo entiendo que es un repositorio que va a ser compartido, una única instancia, compartido por todos los procesos. Entonces al final esto te ayuda un montón a la hora de desarrollar para generar un vocabulario común entre todos. Para mí estas son las dos principales ventajas que tienen los patrones de diseño. Pero volviendo a lo que estábamos contando, que estaba Howard intentando entender que era una monada, de repente aparece un nuevo personaje que es nada más y nada menos y nada más que Bernadette. Y Bernadette dice, yo acabo de ser madre, así que tengo un toquecito pedagógico que puede intentar ayudar a entender qué es esto de las monadas. Y le dice, Howard, ¿te acordás aquel día que estaba Sheldon jugando con el móvil y de repente dijo, ¿por qué estoy jugando con el móvil si yo lo que realmente quiero es una Xbox? Y dijo, bueno, como quiero una Xbox, lo que voy a hacer es ir a mi casa, pedirla por Amazon y que me llegue la Xbox dentro de una caja. Bueno, realmente no sé si lo que quiero es una Xbox o lo que quiero realmente es una Playstation 4. Yo creo que quiero una Playstation 4. Así que lo que voy a hacer es volver a meter la Xbox en la caja que tenía antes, mandársela a Amazon y que me devuelvan una Playstation 4 dentro de esa misma caja. Perfecto, ya estaba súper feliz. Pero de repente dice, no, yo creo que realmente lo que quería era una Xbox. Entonces vuelve a hacer el mismo proceso. Vuelve a meter, en este caso, la Playstation 4 dentro de una caja, se la manda a Amazon para que se la devuelva, pero le devuelve una caja dentro de una caja con la Xbox dentro. Y claro, imagina que se pone re triste porque no están cuidando el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Sheldon se vuelve a enfadar, vuelve a meter la Xbox dentro de una caja, dentro de esa caja que le había recibido, se la vuelve a mandar a Amazon para que Amazon le devuelva la Xbox dentro de una caja. ¿Y si te acuerdas de todo eso? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, pues ahora a lo que vamos es a la revelación, más revelación de la historia de las revelaciones de las charlas de historia de categorías. Porque tener una Xbox dentro de una caja, aplicarle algo, y que me devuelva una Playstation dentro de una caja, eso es nada más y nada menos, y nada más que un funtor. ¿Tanto río para eso? Sí, pues esto es un funtor. Simplificándolo bastante, esto es un funtor. Y si tenemos una caja, un Xbox dentro de una caja, a su vez dentro de una caja, y aplicamos algo, llamémosle un Xbox, llamémosle cualquier cosa, y nos devuelve un Xbox dentro de una caja, esto es mágicamente, inespirablemente, y la revelación, y más revelación de la historia de las revelaciones, en las charlas de categorías de categorías, pero menos revelación que entre otras, es una moneda. Simplemente algo que sea capaz de tener dos cajas y convertirlas en una, es una moneda. Así que resumiendo, si tenemos algo en una caja, y le aplicamos otra cosa, que nos devuelve otra cosa en una caja, esto es un funtor. Y si tenemos algo en una caja dentro de una caja, y lo convertimos a algo dentro de una caja, eso podemos decir que es una moneda. Ya está. Muchas gracias, chicos. No. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque de repente dijeron, vale, está bien, pero esto es demasiado simple. Nosotros queremos saber un poquito mejor, ¿no? Necesita saber un poco más qué hacer con esto. Es una simplificación muy para mí. Entonces, ahora viene nuestra siguiente persona, que es nada más y nada menos, y nada más que Amy. ¿Por qué? Porque Amy acaba de hacerse un curso de Kotlin, y dijo, yo voy a explicar un poquito ahí, metiéndome en el barro, qué es esto de las monadas, qué es esto de los juntores, y todo esto que acabamos de ver. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer, es entender unos conceptos básicos. Es decir, vamos a volver a ese momento de la infancia, cuando nos explicaban composición, asociación y demás. ¿Por qué? Porque una de las ventajas que tiene trabajar con programación funcional, con teoría de categorías, es que existen las leyes matemáticas, las propiedades matemáticas. Y no sería súper bonito y súper hermoso y súper divino, poder tener objetos que cumplan propiedades matemáticas, porque las propiedades matemáticas son muy fácilmente de testear, son propiedades que se van a cumplir siempre, y si yo soy capaz de añadirle a mis objetos propiedades, que siempre se van a cumplir, pues me facilita bastante el trabajo. Así que, para empezar a contar todo esto, vamos a empezar por la composición. La composición, no sé si se acuerdan, es que si yo tengo, sé cómo ir desde A hasta B, y sé cómo ir desde B hasta C, puedo componer una función que me diga cómo ir desde A hasta C. En el caso de desarrollo, podríamos decir que, si yo tengo un método que me devuelve un getBottle, y tengo un método que se llama fillGlass y recibe un Bottle, puedo componer un nuevo método, que llame fillGlass and getBottle, que lo que haga es hacer la concatenación de esas llamadas. Esto simplemente es composición. ¿Vamos bien por ahora? No hay dolor de cabeza ni nada. Vamos a hablar sobre el Closure Operator. El Closure Operator tiene un nombre que muere un montón, pero es súper sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que significa es que es un método que el tipo que recibe, es el mismo tipo que devuelve. Ya está. Yo tengo un método que recibe un tipo A, y me devuelve un tipo A. Eso ya es un Closure Operator. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Pues, dólares por euros, recibe un double con dólares, me devuelve un double de E. Eso ya simplemente es un Closure Operator. Vamos al siguiente concepto. Asociatividad. Este, yo creo que siempre me lío al contarla, porque al final es un poco trabalenguas. Pero dice, si yo tengo H compuesto de G compuesto de F, que es igual a H compuesto de G compuesto de F, eso es composición. ¿Por qué? Asociatividad, porque yo puedo intercambiar estos modelos. De una forma un poco más fácil y más fácilmente dirigible, sería la suma. Yo tengo la suma de 3 más la suma de 4 y 5, es igual que la suma de 3 y 4 más la suma. Yo creo que hasta aquí, bien. Estas son cosas que creo que ya hemos visto todos. Pero... Y por último, y el más sencillo de todos, es la identidad. La identidad es un método o un objeto que es igual a ese mismo. Está ya bien, ¿no? Vale. Si yo tengo una función y la aplico a la identidad, me devuelve esa función. Si yo tengo la identidad y la aplico a la función, me devuelve esa función. La identidad va a ir cambiando dependiendo del tipo que nosotros tenemos. En este caso, si tenemos un tipo string, lo que va a ser nuestra función identidad, va a ser la suma de un componente vacío. Si yo tengo con cateno una cadena vacía a Big Bang Categories Theory, me va a devolver exactamente lo mismo. En el caso de los enteros, puede ser el cero. Si yo a un entero le sumo el cero, me devuelve el mismo entero. ¿Bien? ¿Le han dado mucho matemático? ¿No? Un poquito. Gracias. Seguimos. Vamos a hablar de las Type Classes. Las Type Classes es como lo que contamos antes, ¿no? Si fuéramos capaces de añadir propiedades matemáticas a objetos, podemos simplificarlo y decir que las Type Classes son objetos que tienen ese tipo de propiedades y cumplen una serie de leyes matemáticas que son las que hemos visto antes. Simplificándolo muchísimo, y la gente de Funcional me mata, y cada vez que lo digo empiezan a llorar un poquito por dentro, para mí son patrones de diseño, son bastante parecidas a las Type Classes. ¿Por qué? Porque te ofrecen soluciones, porque te ofrecen vocabulario, pero además te ofrecen unas leyes matemáticas que se pueden aplicar a esos objetos y te ofrecen también independencia. A mí la palabra patrón de diseño me encanta, es una palabra porque si la analizamos un poco desde el punto de vista de dónde viene, viene de los patrones de diseño de costura. Y, como pasa exactamente en la costura y en el desarrollo, los patrones de diseño son patrones de diseño que no son perfectos, que no hay un patrón genérico, tanto de costura como de desarrollo, que yo me puedo poner y me va a quedar perfecto. No los patrones de diseño, principalmente en costura y en desarrollo, siempre tienes que hacer algunos retoques, adaptarse a tu problema, para que puedan ser exactamente iguales. En cambio, las Type Classes son un poco más independientes, porque van más allá, son conceptos matemáticos, que no tienen relación, simplemente que no sea parte de la implementación, del lenguaje, de las librerías o de lo que quieran utilizar. Aunque hay un montón de librerías que resuelven Type Classes y demás, personas independientes, son conceptos que van más allá del desarrollo. Vale. Ya sabemos un poquitito qué es esto de Type Classes. Ahora vamos a ver cuáles vamos a ver. Vamos a ver los monoides, vamos a ver los juntores, vamos a ver los aplicativos, no, perdón, los aplicativos, no vuelvo al quitado, pero que no lo vamos a ver. Vamos a ver monadas y ya está. Monoides. ¿Qué es un monoide? Pues el monoide para mí, yo lo podría simplificar como un combinador de cajas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita, qué métodos necesita a nivel de desarrollo para hacer un monoide? Dos métodos. El método combine y el método empty. Por ejemplo, si yo quisiera crearme la interfaz de un monoide, pues simplemente tendría que definirme el método combine y el método empty. Un ejemplo que podríamos crearnos, podríamos crearnos un monoide para el tipo string. En este caso, lo que voy a hacer es, no tengo que definir la implementación del método combine, lo que puedo hacer es hacer la concatenación. Para mí, combinar dos strings es concatenación. Y luego, la función empty, en este caso va a ser la función vacía, va a ser un string, una cadena vacía y ya está. Con que tengamos esto, ya es nuestro monoide. ¿Por qué? Porque cumple las leyes que tiene que cumplir un monide. Otro ejemplo podría ser un monoide de entero. El monoide de entero es bastante parecido, porque la combinación, ¿cómo lo puedo hacer? En mi caso, me parece coherente que la combinación de dos enteros sea la misma. Y en el caso del empty, lo que voy a hacer es simplemente el elemento cero. ¿Vale? ¿Vieron hasta aquí? ¿Vamos bien? Continuamos. Otro ejemplo más que podemos tener, es si yo tengo Aimi, y quiero combinarla con Sheldon, pues tengo Sheldon. ¿Y cuál podría ser el valor vacío? Pues la arpa, porque siempre le está tocando arpa, porque está sola y triste. Entonces sería como la funcionalidad. Seguimos, el puntor. En el puntor, lo que podríamos considerarnos es que es un transformador de cartas. ¿Qué métodos necesitamos para que algo se considere el puntor? El método MAP. ¿Qué tiene que cumplir? Pues tiene que hacer que una caja, porque vamos a ejemplo de las cajas, tengo una caja de tipo A, y aplico el método MAP, me devuelvo una caja con un tipo B. ¿Cómo sería la definición? Es fácil. ¿Aquí de aquí, cuántos conocen Kotlin? ¿La sintaxis de Kotlin? Vale. La mitad. Para aquellos que no sepan lo que son las funciones de alto orden y demás, son funciones que pueden recibir otras funciones. Esto que está aquí, que parece un poco raro, esto simplemente es una función llamada transformation, y aquí te dice de qué tipo es. Va a ser de tipo una función que coge valor F y lo convierte en valor T. Es una función de transformación. Este método MAP puede recibir una función a su vez. Entonces, la interfaz simplemente va a ser un MAP, que reciba una función, que transforme algo. Y me devuelva este puntor, pero del nuevo tipo de transformación. Vamos a ver un ejemplo, para ser un poco más claro. De todos los que trabajan acá con Java, o con Stala, o con Kotlin y demás, ¿quién conoce el objeto Option? Perfecto. El objeto Option, si lo habéis pensado, es un objeto que, si la gente, cuando quiere hacer un punto chula, y tal, y decir la banda, que es un montón de palabras, podemos decir que es un tipo algebraico de datos, y queda guay. Pero realmente lo que es, es un objeto que puede tener dos estados. Un estado es, tengo algo, y otro estado es, no tengo nada. Entonces, si nosotros queremos convertir a este objeto Option, en un punto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, que es, añadir el método Map. Vale. Y aquí, ¿cómo sería la implementación del método Map? Bueno, vamos simplemente al método Map. Y en Kotlin, tenemos un web, que es algo parecido a un switch, ¿no? Entonces, cuando yo recibo, este objeto, un objeto yo como Option, si, soy algo, lo que hago es, crearme una transformación, aplicar el método de transformación, el valor propio, y meterlo en un som, que este es una caja. ¿Este es un Option? Sí. Un Option que puede tener dos opciones, som u Option, o un non. En el caso de que la caja esté vacía, no voy a aplicar ninguna transformación, ¿no? Porque si se tiene la caja vacía, directamente, devuelvo una caja vacía. Esto al principio puede parecer un poquito, un poquito complejo, pero seguramente con el siguiente ejemplo, que es muy parecido a este, lo entendamos un poquito mejor. Así como tenemos el objeto Option, que puede ser, o tengo algo, o no tengo nada, puede haber un objeto, que en este caso se conoce como objeto Either, o Resalt, también se conoce en otros lenguajes, que es un objeto con el cual puedo tener algo, o puedo tener otro algo. Es decir, puede haber una cosa que puede ser de un tipo, o puede ser de otro tipo. En este caso, vamos a crear unos Dataclases, que esto no lo conté antes, pero son como si fueran una especie de numerados, un poco más con Superpowers de Kotlin. Entonces vamos a crear como dos subtipos de Either, el tipo Left y el tipo Right. El tipo Left va a recibir un objeto de tipo Error, de un tipo Error E, y el Right va a recibir un valor de tipo F, por ejemplo. Entonces, ¿Cómo sería la transformación en este caso? ¿Cómo tendríamos que implementar el método Map? Pues lo que podemos hacer es, si es Left, en programación funcional se considera que lo que es izquierda, es como si hubiera nada, es como si fuera el error, o si ha habido error, continuamos con lo que había, ¿no? Devolvemos lo mismo que teníamos antes. Pero en el caso positivo, en el caso Right, lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Vamos a meter en una caja Right, en este caso la caja se va a llamar Right, vamos a meter la transformación de ese valor. Simplemente estamos ejecutando el método que acabamos de recibir, y hacemos que aplicamos esa transformación. ¿Cómo podríamos utilizarlo esto? Simplemente podemos tener, por ejemplo, un OptionSum, y le pasamos a Blossom, un usuario, y luego tenemos un objeto también que es de tipo Error. En este caso, estamos trabajando con el Punctor Option, que puede ser o algo o nada. En este caso, el algo va a ser Blossom, y en otro objeto distinto, va a ser un objeto de nada. Si yo a estos dos objetos, lo que hago es hacer un Map, y aplicar la transformación de ese objeto to Big Bang Theory, lo que me va a hacer es devolver un resultado. En el caso, en el primer caso, que sí que teníamos un objeto que era Blossom, pues me lo han convertido. Tu Big Bang Theory se convierte en mis párrafos. Pero en el caso de que no tuviera nada, pues me sigue devolviendo nada. No sé si entendemos aquí un poco por dónde pueden ir los tiros, que lo explicaremos más adelante un poco mejor. Pero lo interesante de aquí, es que solamente se van a aplicar estos cambios de transformación que yo estoy haciendo, cuando la cajita tiene algo. Si la cajita no tiene nada, obviamente no se va a aplicar nada. Vale. Muy bien. Vamos a pasar a las monadas. Llevamos un poco a lo que nos gusta, nuestra palabrita que siempre queremos entender qué es. La monada es un functor, es un monoide también, y también es un functor. Eso significa que tiene que tener todos los métodos que tenía el monoide, y tiene que tener todos los métodos que tiene el functor. Y por lo siguiente, tiene que cumplir todas las leyes que tiene que cumplir el monoide, y todas las leyes que tiene que cumplir el functor. Basicamente se podría resumir con lo que dijimos antes, que la monada es un box of measure. Tengo dos cajas, la convierto en una sola caja. ¿Qué método voy a necesitar aquí? El método dos plasma. El método dos plasma lo que hace es, yo tengo una caja, que dentro tiene otra caja, que dentro tiene un tipo A, y lo que después de aplicar el método de plasma, en este caso, este método, voy a tener solamente una sola caja con este tipo. ¿Cuántos estamos muy perdidos? ¿Un poco perdidos? Vale, bien. Después intentaremos ir avanzando un poquito más para que se entienda un poquito mejor. Vale. ¿La definición qué sería? Pues igual que antes, ¿no? Tenemos un plasma. En este caso vamos a recibir un objeto transformado. Y aquí, simplemente la única diferencia que puede haber, es que aquí tenemos una monada, la aplicamos el método de plasma, y nos devuelve una monada de B. Esto significa que tenemos una monada dentro de una monada de B, que sería el resultado. Que sería el resultado que nos daría aquí. Siguiente. Para que entiendan un poquito mejor. ¿Cómo sería la implementación de este método? En el caso del plasma, estamos igual. Uy. Estamos igual. Tenemos el buen como lo teníamos antes. En el caso del non, del option, seguimos como siempre, devolvemos el mismo objeto. Y en el caso del... del caso positivo, en el cual ya tengo algo, simplemente tengo que aplicar esa función que acabo de recibir. La única diferencia que hay con la implementación anterior que teníamos, es que la implementación anterior, lo que hacíamos era, a ese resultado de la transformación, lo metíamos también dentro de una caja. Aquí, como queremos evitarnos esa caja, pues no hace falta que la metamos ahí. ¿Cómo podemos utilizar una monada? Pues en el caso que tenemos un método, que es PutInishRod en la caja de Rodinger, que recibe un GAT. Y te va a devolver una caja con ese GAT. Si yo tengo un método, getCat, y le aplico un MAP del método anterior, 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 al final lo que voy a conseguir, es tener una caja, y una caja, y una caja, con un GAT. ¿Vale? Pero si en lugar de utilizar el método MAP, lo que hacemos es, llamar al método flatMAP, con el mismo método, lo que voy a conseguir, es solamente el GAT. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, meter en una caja, y sacarlo. Meter en la caja, y sacarlo. Entonces, básicamente, simplificándolo muchísimo, nos puede ayudar en muchos casos, para intentar hacer un flat, y un MAP a la vez, de la función que nosotros tenemos, de la caja que tenemos. ¿Lo habéis entendido? Más o menos, ¿no? Pero para eso, viene nuestra super heroína, que nos viene a salvar, que nos viene a contar, vale, ya sabemos la teoría, no la entendemos, pero lo que nosotros necesitamos, es, que, nos explique un poco, para qué se usa esto, no sé, cómo puedo utilizarlo, qué me puede servir a mí, como desarrollador, en el día a día. Pues, para esto, viene nuestro personaje, que es una más, que Penny, a contarnos, un poquito más, el detalle que tengo. Transformaciones. Este es fácil, porque este ya, estuvimos hablando antes, estuvimos como, un montón de veces, la palabra transformación, transformación. ¿Qué voy a necesitar, para hacer transformaciones, cuando quiero utilizar, teoría de categorías? Obviamente, un funtón, ¿no? Yo tengo, programación tradicional, en Java, ¿no? Yo tengo RG, que es null, tengo que comprobar que, el user es, creo que está ahí, es Rajesh también, que Rajesh es distinto de null, entonces, isRank, es igual a, Rajesh isRank, y después compruebo, que si, isRank, puede hablar con una, con una mujer. Para el final, esto es un poco, algo tradicional, ¿no? Lo que estamos haciendo, chequear, que todos los objetos, no sean, en el caso de programación funcional, lo único que haríamos, es, llamar al objeto, Rajesh, hacemos un map, y aplicamos esa función, que nosotros queremos. En el caso, de que Rajesh, esté borracho, hará una cosa, en el caso, que no esté borracho, habrá otra cosa, si, bueno, si está borracho, hablará la mujer, y en el caso, de que esa caja, no tenga nada, pues, no hará nada. Este método, que está aquí abajo, no se llamará, porque, la caja, está vacía. Entonces, al final, en este caso, sí que es interesante ver, cómo podemos intentar evitar, todo ese tipo de identaciones, y ese tipo de chequeo, de nulo, y demás, que al final, es un poco feo, normalmente. Con esta forma, lo que estamos haciendo, es, siempre evitar, trabajar, y determinar, el caso negativo, que es lo que pasa constantemente, para, solamente centrarnos, en el caso positivo. El caso negativo, ya lo revisaremos, en algún momento, como estamos haciendo una aplicación, en algún momento, tendremos que hacer algo, con esa parte negativa, o esa parte del rod, o esa parte del vacío. Pero, lo intentamos llevar, lo más lejos posible, en las últimas capas, cuando realmente, tengamos que mostrarle al usuario, vale. Si no hay nada de este usuario, si no hay nada aquí, pues le mostramos esto al usuario, o le mostramos un error, o lo que sea. Pero, no estamos trabajando, en todas las capas, en el caso positivo, y en el caso negativo. Solamente vamos, por el caso negativo. ¿Vale? Error handle. Esto también, me parece un ejemplo, muy interesante, que podemos trabajar con, teoría de categorías. Es más funcional, básicamente. Esto sería, un repositorio, el repositorio de, datos de Rodinger, en el cual, tengo un método, que me devuelve un dato. Vale, el dato de una idea. ¿Qué pasa con esto? Esto sería, vamos a trabajar, con excepciones. No vamos a ver, cómo podemos trabajar, la gestión de errores. Con excepciones, es bastante fácil. En este caso, simplemente, como no me está diciendo nada, la función, no me está diciendo, si va a devolver, o no va a devolver, algún tipo de error, yo por las dudas, como no me pido, que lo hizo, meto todo en un try-catch, hago lo que tengo que hacer, tomar el repositorio, lo imprimo por pantalla, y demás. Y, en el caso de que me salte una excepción, pues yo ya tengo ahí, o el cache está muerto, o desde fuera, y lo imprimo por pantalla. Está bien, ¿no? Es una buena forma, es una forma normal, de trabajar con excepciones. ¿Que puede ser mejorada? Sí. Seguramente, algo más bonito, puede ser, que en lugar de no indicar, que esto puede tirar, o no puede tirar una excepción, sería indicarle, que puede tirar una excepción, ¿no? En este caso, estamos diciendo, que puede tener, un IOException, o un, no SatisfiedException. Entonces, nos quedaría, muy parecido a lo anterior, lo que pasa que en este caso, ya puedo gestionar, un poco mejor ese error, ¿no? puedo decir, vale, en el caso, que no sea, no SatisfiedException, voy a imprimir, el mensaje, de que no hay un dato, vivo en la caja, y en el caso, del IOException, es que la caja, no se puede abrir, y no puedo comprobar. ¿Vale? la forma correcta, de, o una forma, de trabajar con gestión de errores, ¿no? Al final, esto es más o menos, lo que hacemos en el día a día, en el momento. Pero incluso, esto puede ser mejorado un poquito más, ¿no? En lugar de tener, excepciones genéricas, podemos tener, nuestras propias excepciones. Entonces, para no tener, esas excepciones genéricas, me puedo crear, el NotCatalightException, y el BoxCatNotOpenException. Entonces, sería igual que antes, lo que pasa que, en lugar de gestionar errores genéricos, es que uno, el error de cada uno. ¿Vale? Hasta aquí está bien. Pero, ¿qué pasa? Que las excepciones tienen, algunos problemas. Primero, son muy caras. Cada vez que nosotros, lanzamos una excepción, lo que está haciendo, es llamarse un método, que se llama, que lo que hace, es hacer, recorrerse todo el stack trace, de tu, de tu proceso, y va copiando todo eso, ¿para qué? Porque si en algún momento, en algún momento que falle, te tengo que pasar, todas esas, todas esas trazas. ¿Vale? Y eso es un método, un poco, un poco pesado. ¿Se pueden lanzar, excepciones, sin llamar a esto? Sí. Pero muchas veces, se está perdiendo, esa trazabilidad, que aquí te interesa. Otro problema, que pueden tener, las excepciones, es, muchas veces, hay funciones, que pueden devolver, una excepción, pero nadie me está indicando, que puede devolver, una excepción. Así que yo, por las dudas, hago un try-catch, y, pues, espero que entre por ahí. También, que no hay jerarquías. Al final, yo no puedo crearme, un buen modelado, de excepciones, para crearme jerarquías, o jerarquías, al final, como cosas que pueden pasar, con Java, con jerarquías dobles, y demás. Al final, me tengo que intentar, un poco, con la jerarquía principal, que me está dando Java, y después intentar hacer, un poco de jerarquías, por ahí. Son complejos, son, te generan flujos, mucho más complejos. ¿Por qué? Un error bastante clásico, y bastante común, que puede haber con esas excepciones, es, imaginaros, yo tengo un método, que estoy haciendo, en un for, guardando cosas, en base de datos. Vale. Y en el, en la iteración 43, me salto una excepción, y digo, vale, mierda, pues ya está, se salió del flujo, y que pasa, en ese momento, yo no sé, exactamente, cuál es, eh, el estado actual, de la base de datos. Yo he estado, modificando cosas, de la base de datos, no puedo hacer un rollback, también hay que estar con transacciones, y demás, pero me está dejando, en un estado inconsistente, no ha terminado, de ejecutarse todo, lo que yo quería que ejecutara, y me ha cambiado el tipo. Entonces, ya tienes que estar controlando, un montón de cosas más, que antes, no tienes que estar contando. Y principalmente, las excepciones, tal vez, puede, perhaps, maybe, deberían ser excepcionales. Lo que no deberíamos hacer, es, modelar nuestro, eh, nuestro dominio de errores, en base a excepciones. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestro dominio, es decir, nosotros tenemos un dominio, que si yo voy a la base de datos, y no encuentro un gato, pues, es posible, no es una excepción, es una posibilidad, de que yo vaya, y nadie se ha metido un gato con ese aire. Volvemos a las excepciones que teníamos, las últimas, que eran un poco, más o menos, las más trabajadas que teníamos. ¿Vale? Ahora vamos a ver, cómo podríamos hacerlo, de otra forma, con, eh, un progreso. ¿Vale? Tenemos la misma, el mismo repositorio que teníamos antes, pero en este caso, en lugar de devolvernos, una, eh, devolvernos un gato, y que, eh, informarnos que podía tirar alguna excepción, lo que va a hacer es devolvernos, un objeto de tipo header, que es una caja, como hablábamos antes, que puede ser de tipo gato, o de tipo, repositorio, cap, repositorio hierro. Al final, lo bueno que tiene ese cap, repositorio hierro, es que es un objeto, es un objeto que yo puedo modelar, que yo puedo añadirle atributos, que yo puedo, eh, generar herencia, que yo puedo definirlo como quiera, definirlo como mi propio modelo quiera. ¿Vale? ¿Y cómo sería la utilización de esto? Pues también es bastante sencillo, y yo creo que, semánticamente, se entiende bastante bien, ¿no? Yo primero tengo un gato, hago repositorio.getcat, me devuelve el gato. Y entonces, get, ahí debería decir cat, es muy bueno. Entonces, cuando el gato, es, eh, existe, es right, yo llamo al método, cambio el success, ¿por qué? Porque existe un gato. En el caso de especiales, en este caso yo me he creado, que este cat repositorio, error, puede tener, eh, subtipos por debajo. ¿Por qué? Porque me interesa, ir un poco más, en el raro fino, a la gestión de este error. Entonces, este cat error, puede ser de dos tipos. Puede ser, notcatalikeError, o, boxcatnot.error. Y yo en cada momento, con cada uno de ellos, pues trabajaré, y pasaré a los otros elementos que necesiten, los atributos que quieran. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos trabajando de una forma bastante parecida, porque podemos resolver el mismo problema, que estábamos resolviendo antes, pero en este caso, no trabajamos con ningún tipo de excepción. Y esto, sería como la última capa, donde nosotros queremos trabajar, y mostrarle al usuario, vale. Pero si, el getCaterRepositorio, estuviera seis capas por delante, nosotros lo único que haríamos es, ir trabajando, por todas las capas, con el lado positivo. Nunca trabajaremos con el lado negativo, con el lado left, en este caso, hasta este momento, cuando querramos decirle algo al usuario. ¿Vale? También podemos hablar de dependencia. Podemos hablar de dependencia, con, con, utilidad de categorías. No sé si se acordáis, de la serie, de los que lo habéis visto, que había algo que llamaba, Mobile, Digital, Devices. Esto es un shellbox. ¿Cómo creamos nuestro propio shellbox? Pues para crear nuestro propio shellbox, lo que hacemos es, compramos hardware, y ya tenemos hardware. Buscamos ese hardware, y lo, ensamblamos, y tenemos un device. Cogemos ese device, lo conectamos a internet, y tenemos un robot. Cogemos ese robot, le ponemos una camiseta, y ya tenemos un shell. Esto, parece bastante claro, son cosas dependientes, son llamadas dependientes, con la llamada anterior. Es decir, nosotros necesitamos, una, estamos necesitando una dependencia, entre todas las llamadas, ¿no? Para poder, para poder resolver, esta llamada, necesito la anterior, para resolver esta llamada, necesito la anterior, para resolver esta llamada, necesito la anterior. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerlo, a nivel de desarrollo? ¿Vale? Lo normal es, que con programación orientado a objetos, pues hagamos. Tenemos un, un nulable, ¿no? Un sheldon, yo cojo el hardware, compro hardware. Vale, si el hardware es distinto de null, lo que hago es, me creo el device, si el device es distinto de null, me creo el robot, si el robot es distinto de null, me creo el shell. Por lo cual, está bien, está bueno. ¿Cómo podríamos hacerlo, con programación funcional? Con flat map. Las monadas, es lo que te genera, dependencia. Yo, con un flat map, lo que puedo hacer, es, crearme esa dependencia, simplemente llamándome. Por ejemplo, byte hardware. Este byte hardware, hago un flat map, de, entonces, me da el objeto, el objeto hardware. Vale, este flat map, el byte hardware, me estaba abriendo una caja. con el flat map, que estábamos quitando esa caja, como decíamos antes, no estamos en un flat map. Entonces, ya tengo el hardware. Hago un assemble, como me está abriendo una caja, llamo a usar flat map, me lo quito de la caja, tengo el device, lo poné en su internet, me devuelvo una caja, lo quito, llamo a flat map, aquí está abriendo la caja, tengo un robot, y yo aquí, ya lo tengo todo bien hecho, porque tengo un boot, t-shirt, robot. Vale, y esto ya va a estar devolviendo, un option machine. Es decir, si en alguno de estos casos, el método byte hardware, lo poné en su internet, o put-se-shirt, me da un error, va a ser un cortocircuito. En el momento que, algo de estos cuatro metros, falle, pues automáticamente, se va a ir para afuera, y me va a devolver, el shell don, de option, con no. En el caso de que todos, sean positivos, pues me va a devolver, el option, con shell, con el shell don. Vale, lo entendemos, más o menos. Pero seguramente, ustedes dicen, eso no es bonito. No es bonito. Esto, entre esto, y lo que teníamos antes, pues tampoco, hay muchísimas diferencias. Sigue siendo un poquito raro. Pero para eso, vienen herramientas. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, antes, el Kotlin es un lenguaje funcional, es una media verdad. Porque no es funcional de todos. Hay muchas cosas, que no tienen. Por ejemplo, lo que llaman, los moda compression. Que simplemente, son formas, semánticas, son tic tac y sugar, que lo que hacen es, convertirse, este plasma, que teníamos antes, algo un poco más bonito. Algo que sea, un poco más fácilmente. Hay librerías, que lo que pueden hacer es, si tú defines un binding, y abres un, un blockage, todo lo que está ahí dentro, va a ser, llamado con flatman. Entonces al final, tienes hardware, es by hardware. Luego de bytes, siempre hardware, robot, en tu internet, sharebot, un ticillo. Al final, esto es mucho más bonito, mucho más intuitivo, mucho más fácil de ver, porque estamos generando, con el binding, diciéndoles, todo lo que va a venir aquí, a continuación, va a ser dependiente, uno del otro, y te lo voy a poner bastante bonito. Hasta que al final, me voy a quedar con el último elemento que yo quiero. ¿Qué herramientas, puedo tener, para, o qué librerías, puedo utilizar, para tener este tipo de, sintactic sugar? Una de ellas, es arrow. que, si alguno, quiere entrar, un poco más en, en profundidad, sobre qué es, eh, por acción funcional, y qué es teoría de categorías, yo les recomiendo, realmente, que vayan, aquí en, arrobocaste.io, porque ahí tienen, toda la documentación, de la librería, que es una librería, que es un port, de una librería muy conocida, de Scala, que se llama Scala CATS, que, eh, está muy bien la documentación, porque está pensada, para, gente como, nosotros, que venimos de, orientación, programación orientada, objetos, y te van les contando, un poquito, para qué se usa, cada una de estas clases, aquí hemos visto algunos, pero, hay infinitos, hay un montón de estas clases, bastante, y cada uno tiene, pues sus características especiales, también hay algunos, que lo que se hace, es trabajar con validaciones, validaciones, por ejemplo, eh, iría un poco, un poco orientado, a esto que hemos hablado, de Plasma, ¿no? Estamos haciendo, generando dependencia, en el caso de que una de las llamadas, me da error, hace corto circuito, y se va para adelante, pues eso también, puede ser algo interesante, trabajar con validaciones, así, yo tengo un montón de validaciones, si una de las validaciones, me da error, pues ya no quiero continuar, con el resto de validaciones, me quiero hacer un corto circuito, y continúo, para eso, también hay type classes, existen casi siempre, type classes, para casi cualquier tipo de problema, que nosotros solemos necesitar, y una buena, eh, forma de empezar, de meterse aquí, navegar en la docu, porque además, la docu que pone ejemplos reales, que puedes utilizar, está, y está bastante, vale, para resumir, que hemos visto, hemos dicho, aunque la gente llore un poquitito, que las type classes, podrían ser algo parecido, a los patrones de diseño, hemos visto, que los monoides, son combinadores de cajas, hemos visto, que los puntores, son transformadores, de esas cajas, y que las monadas, son, smashers, compactadores, de cajas, entonces, yo ahora debería ir, y ponerme a estudiar, teoría de categorías, bueno, depende, así como un carpintero, no necesita, saber trigometría avanzada, pero le vendría muy bien, para su día a día, así como un minero, no necesita saber, de biología, pero le vendría muy bien, para su día a día, así como, alguien que hace, baños para, cohetes, no necesita saber, de juegos básicos, pero le vendría bastante bien, para su día a día, cualquier persona, que quiera trabajar, con programación funcional, pues no es necesario, pero sí que le vendría bien, conocer esto, en su día a día. Vale, ya para terminar, vamos a hacer un, o vamos a mirar, un par de cositas más, como cositas, preformorfismos, cigostomórficos, y un edalema, categoría, monodal simétrica, no mentira, esto es la típica broma, de Sheldon, de Bacino, así que, simplemente, para resumir, por todo, y terminar, como por donde empezamos, ahí nos teníamos quedado, en que una monada, es un monoide, en la categoría, de los entes functores, vale, vamos a ver qué es esto, después de lo que hemos visto, vale, una monada, es un monoide, algo que tiene el método, con baño, y el método empty, en la categoría, de los entes functores, aunque en nuestro caso, los entes functores y functores, va a ser lo mismo, que tiene el método map, y el método plasma, entonces, ya sabemos, podemos definir, qué es una monada. muchísimas gracias por todo, y espero que hayan aprendido, un poquitito de tiempo. Y muchas gracias por estar aquí, a las 7 menos 10 de la tarde.